Los premios Latin Billboard 2017 tiraron la casa por la ventana con espectaculares números musicales y aquí repasamos los mejores de la noche. Ciencio presentó su tema con Yandel, Yadienki y Luis Fonsi causaron sensación con Despacito y Nicky Jam puso a reggaetonear a Bendito en Español. Definitivamente fue una premiación llena de sorpresas. La gala que celebró lo mejor de la música latina comenzó con un boom cuando Yadienki aprovechando que era Hashtag Retro Jueves revivió el muy peculiar Blue Man Group. El reggaetonero le sacó chispas al escenario con su nuevo sencillo Hula Hoop al igual que con su temazo de desquite La Rompe Corazones, el cual contó con la participación de Ozuna. Minutos después los chicos de Ciencio enloquecieron a todas al estrenar su nuevo hit Hey DJ con nada más y nada menos que el Capitán Yandel. Su presentación fue tan explosiva que hasta el reggaetonero veterano se puso un casco por si las moscas. Cabe mencionar que el video musical oficial de esta canción también fue lanzado anoche y les quedó súper divertido y prendido. Ponga el borde de la locura DJ repítalo otra vez que con esta canción la encontré Hey DJ póngale la música que le gusta Luego llegó el triunfador máximo de la noche Nicky Jam para poner a bailar a todos con su pegadísima canción El Amante. Pero la gran sorpresa de su interpretación fue cuando el actor Vin Diesel tomó el escenario para ayudarle a cantar en español con su ronquísima voz, su nuevo G, el ganador. Fue tanto el revuelo que causaron los dos artistas que terminaron por llevarse una ovación de pie. Ay no cabe duda que Vin Diesel ya es prácticamente también uno de nosotros. Y si de los nuestros se trata no podemos continuar sin mencionar a la invitada de honor Jennifer Lopez. La diva del Bronx interpretó el tema Mírate de su más reciente álbum Completamente en Español y nos dejó con la piel totalmente erizada. El padre de sus hijos y productor de su nuevo disco Marc Anthony estaba tan orgulloso de JLo que lo conmovió hasta las lágrimas. Y es que tan bonita mancuerna hacían Jenny Marc que momentos después cuando ella recibió un reconocimiento por su trayectoria el público pedía que se dieran un beso. Otra vez. Pero bueno ninguno de los dos dio su brazo a torcer y solo se dieron uno de lejitos. Y por supuesto no podía faltar la canción del momento despacito. Así es Luis Fonsi y Daddy Yankee pusieron a todo el mundo a bailar y a cantar con su prendidísimo tema. Definitivamente fue una de las presentaciones si no es que la más esperada de la noche ya que corrían fuertes rumores de que Justin Bieber posiblemente podría compartir el escenario con ellos. Bueno y aunque nos quedamos con las ganas de ver a Biebs practicar su español una vez más y mostrarnos sus mejores pasos de reggaeton, Fonsi y Daddy Yankee aún así se robaron la noche. Por último para cerrar el evento con broche de oro, Diane y Lennox unieron sus talentos con J Balvin al ritmo de su colaboración otra vez. Como ya es costumbre de Balvin no decepcionó y contagió de su única energía a todos los presentes que terminaron por sacarle brillo al piso de tanto gozar. Sin lugar a duda los premios Latin Billboard fue una noche mágica pero ahora nos importa saber qué opinaron ustedes, cuál fue su presentación favorita. La mía honestamente fue la de Despacito pero déjenme saber también en mi Instagram, arroabibianfabiolave y después denle click aquí para ver quiénes fueron los grandes ganadores de esa premiación. Suscríbanse a Clevver si no lo han hecho y nos vemos pronto.